Más información www.youtube.com 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes pa' cubarte? ¡Suscríbete! 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 ¡Me chingaron! ¡Esta es su culpa! ¡Esa es su culpa! ¡Bien! ¡Una! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Es desespera! ¡No! ¡Es desespera! ¡Por atrás! ¡No! ¡No! ¡Por atrás! ¡Suscríbete! ¡Está definido! ¡Vamos! ¡Está bueno! ¡Hay más gente! ¡Pon un guinito! 3 4 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 15 16 16 18 19 19 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Parece! No, Miguelito, where's it? ¡No, we're out of position! No, man! ¡Tengo que irse! ¿Como ver es? ¡Joder! ¡Yo! ¡Yo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Hay que ganar por mi habilita No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está En la zona que marcó esa madre O allá arriba No sé dónde está No sé dónde está ¡Huevos! Me disparan Me disparan, me disparan, me disparan Me disparan, me disparan Ya lo vi Ya está en el otro Me disparan Seguire Ya está El córere El córere El córere El córere El córere Cinco simónimos